Hola que tal amigos bienvenidos a su canal el rey de los caminos y el día de hoy vamos a tomar una carga aquí en este poblado llamado Yecora y vamos a llevar estos hilos y pues ya saben traemos el poderoso Tesla es un camión eléctrico es un camión eléctrico que pues tiene muchísima potencia lo traemos en day cap este camión trae cuatro motores independientes en cada una de estas de estos ejes en cada llanta trae un motor así es amigos un motor en las cuatro ruedas de atrás mejor dicho un motor para cada rueda de las de atrás se atrae dos motores por por eje solamente los de atrás el de adelante solamente es dirección y pues lo traemos en una transmisión automática amigos el día de hoy vamos a ver la potencia de este pues de este poderoso Tesla verdad y les voy a mostrar el mapa estamos aquí en yecora en yecora y de yecora vamos a subir hacia moctezuma estamos directamente en sonora yecora todavía pertenece a sonora así que es un viaje un poco largo repleto de curvas como se pueden dar cuenta vean curva 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 es son bastantes bastantes curvas eh vamos a ver cómo nos va y como es un poco largo el recorrido pues yo creo que vamos a iniciar les hablo un poquito del camión este camión tiene la cantidad de 900 caballos de potencia es eléctrico vamos a apagarlo vean se abre la puertita tenemos aquí una pantalla y las cámaras en las mismas pantallas que están aquí son dos de muy buena de muy buena calidad podemos cambiar la información que nos muestra cada la de la izquierda vean y también podemos cambiar la de la derecha en cuanto al mapa pues este lo vamos a dejar así como lo dejamos así si así lo vamos a dejar y pues lo vamos a encender escuchen no se escucha muy fuerte que digamos eh pues vámonos vamos a quitar el freno de estacionamiento y nos vamos lo traemos en transmisión automática este ya es automático se oye un desmadre aquí de las máquinas que están trabajando no me dejan grabar y pues nos vamos a ir con mucha precaución porque se los juro que le tengo un respeto a este camión ya que cuenta con 900 caballos de potencia 6 velocidades y pues si aceleramos de manera inconsciente nos vamos a estampar eso si se los aseguro vean los retrovisores acá están acá está el otro vean vean nomas en ese pedacito levanto 40 kilómetros por hora vámonos va bien el remolque y según eso y ahora es muy difícil de de subir pues o de salir mejor dicho vamos a ver si con el tesla yo creo que no eh vamos a probar una una pequeña un pequeño arrancón cero en tres dos uno aceleramos a carajo aquí nos vamos a aventar otro 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 buen acelerón brincamos esto tres dos uno no inventes qué potencia eh y la carga no recuerdo bien son depósitos de almacenamiento ¿verdad? tanque de reserva ok vamos a sacar un poquito el remolque mejor dicho el camión para que no se salga el remolque aquí la misma nos vamos a pegar hacia la derecha de subida y cargado le vale eh no le importa y tenemos veinticuantas veinte toneladas carajo aquí está el el mordelón mira nada más cuánta curva hay agradezco bastante que tenga estas enormes pantallas porque pues si se percatan vamos sentados en el centro estamos a medio camión vean carajo no se alcanzó a ver pero pues ahí se ahí ven el volante que está exactamente en el centro estamos aquí y saque el remolque ¿verdad? uy uy casi lo chocó este cuate ¿me infraccionaron o qué onda? sí ¿verdad? ¿ya escucharon el freno de motor amigos? vamos a dar un acelerón aquí vámonos vámonos uy que no venga un coche aquí está muy muy pesada esta subida de Yecora ¿eh? nos vamos a ir calmados 50 kilómetros por hora está bien ya vamos a entrar a Montezuma hermosillo rayos doble remolque en estas curvas como que me estoy arrepintiendo traemos control crucero que buenas curvas hay aquí amigos se los juro que nunca había venido a Yecora vean a la derecha Montezuma si seguíamos derecho íbamos a llegar a Ciudad Obregón pero no no vamos para allá vamos a seguir con curvas vean 67 kilómetros íbamos ahí sin costarle absolutamente nada voy a ocultar esta cosa del no se oculta ¿verdad? carajo no se oculta el limpio brisas más adelante esta agua aprieta ok parece que andamos en el espinazo del diablo amigos vámonos tuvimos que frenar con el con el freno de aire porque el de motor no ajustó para parar este Tesla aunque no vamos muy pesados se siente el peso estaba checando en su página oficial y pues me percaté que tenían cuatro motores uno en cada rueda trasera de manera independiente y también que rondaba hasta los 500 kilómetros una carga perdón 500 millas una carga como son eléctricos estos camiones imagínense que una sola carga te rinda 500 kilómetros rinde más del doble en kilometraje que uno de combustible y también cheque que que levanta 60 millas en 20 segundos esté o no esté cargado se imagínense la potencia de la de los motores eléctricos hombre se vuelve buen friega se nos pasó el pie como dicen acá en mi pueblo se nos pasó la pata 108 kilómetros por hora no inventes se los juro que le tengo un respeto a este camión lo traemos en day cap el día de hoy no le pusimos el copete lo traemos en amarillo pollo uy 60 kilómetros está bien pasando esta curvita le vamos a meter con todo curvita está a 60 grados imagínense digo a 90 grados casi 60 que pedo vean uy pues están súper súper pegadas todas las curvas una tras otra una tras otra así que como ven este motor en este motor N14 Cummins no hombre no se crean hasta que imagínense un Tesla con un Cummins N14 no se escucha nada me voy a callar un rato para que escuchen el acelerón el acelerón que le voy a meter aquí pasando esta curva déjenme a carajo es que va el control de crucero listo vámonos me voy a callar aquí rayos rayos es que no se activa el control crucero híjole ese es uno de los problemas de de ir con este camión híjole mega accidente y con este abismo no inventes sí pues que lleva el control crucero aguas cuando descarguen este camión y le pongan el control crucero si es que se trata de frenar chequen ups ya escucharon eso es porque va a activar el control crucero este vamos a ver la velocidad vamos a a 57 va activado si yo lo acelero a 60 cuando suelte el acelerador se va a regresar a los 57 chequen es como un freno muy muy potente que tiene ya se lo voy a quitar amigos uy fallo no hay por aquí voy a checar el mapa amigos a ver si no hay un no hombre no hay ningún taller aquí para hasta llegando a Yecora híjole no pues no que accidentazo amigos vámonos tiene muy buena visión este este camión no hay por aquí no hay por aquí ya me andaba saliendo iba súper rápido aquí y con este camión tengo que traer la intensidad del la estabilidad del camión y del remolque al 100% porque si no fácil fácil con los acelerones que da con la potencia que tiene es imposible controlarlo tiene un torque muy muy agresivo amigos no viene nadie carajo íbamos muy rápido ahí amigos 70 km por hora tiene buenos frenos buena estabilidad se siente súper suave manejar este camión amigos yo no sé si ya lo probaron pero el que ya lo probó estará de acuerdo conmigo que se siente súper suave conducir este camión como que no batallas para conducirlo vamos regenerando energía cada que presionamos el freno de motor se regenera se regenera más energía es como un dinamo un regenerador eléctrico estos tanques van súper bien aquí 57 km por hora porque aquí se ve un poco peligroso escucharon es como un tipo como un tipo retardador vámonos vámonos moctezuma agua prieta ya llegamos a moctezuma amigos súper rápido y habíamos dicho que íbamos a ir a arreglar el camión que accidente vean 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 giramos hacia la derecha para ir al taller vamos a esperar aquí vean la direccional acabamos de descubrir vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Híjole! ¿Cómo ven amigos? ¡Qué fuerte golpe dimos, ¿verdad? Todo por culpa de no saber manejar bien un Tesla. ¡Suscríbete al canal! ¡46 kilómetros por hora! ¡Vean! ¡Ponte en verde! ¡Ponte en verde! Todavía está verde, ya está naranja, ¿nos toca? ¡Vámonos! ¿Por qué te pasas? ¿Por qué te pasas? ¡Uy! Ya me la atravesé sin querer al otro Me pitó, ¿verdad? Vamos a ver dónde lo vamos a dejar amigos Aquí Despacio, despacio, despacio Porque este arranca con una fuerza Listo, vamos a despegar Y pues vamos a salir super mal Porque chocamos, ¿no? ¡Ah, carajo! Salimos excelente Bueno amigos, pues eso fue todo por hoy Les agradezco su tiempo y atención Díganme qué opinan de estos camiones eléctricos Escríbanlo aquí en los comentarios Y nos vemos en el próximo video ¡Hasta luego!